Tu presencia hermosa, portador de gran corona, que exquisitos tus amores, que delicados tus gestos. Oh sediento esposo, que me busca sin reposo, hoy me postro aquí, sediento de ti. Oh amado mío, yo a ti me rindo. Oh amado mío, yo a ti me rindo. Fuente de agua viva, manantial que purifican, santo rey hermoso, de mi alma eres esposo. Déjame entrar en tu habitación, esposo y cordero, dulce pan del cielo. Oh amado mío, yo a ti me rindo. Oh amado mío, yo a ti me rindo. Tú que en la cruz he levantado, la deuda has pagado, sangre que rompe cadenas, brotando para vida eterna. Hermoso lugar, tus entrañas, que en lo profundo de ti me aguardan. Mejores son tus amores, rey de hermoso nombre. Oh amado mío, yo a ti me rindo. 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 Oh amado mío, yo a ti me rindo.